...y no dije, uh, no, no, ahí yo vi la muerte. Johnny Hill, yo hice un escándalo para que me hagan bajar. Y bueno, invité a la gente por si quería salvarse, ¿no? ¿Y se bajaron los demás? No, solamente yo. Pero bueno, era eso. Miedo, supongo. Claro, compadre, eso es el miedo, el miedo, yaño. Sí, pero creo que... el miedo a morirme no era tan grande como el miedo a no volverlos a ver. No sé qué estaba pensando en irme. La verdad, yo... yo sé que aquí tengo todo. A mi mejor amigo. Gracias. A mi familia. Y a la persona que más quiero. Y bueno, todos. Todos, todos son importantes. Igual que mi mamá y la selección. Yo espero que este año venga con muchísimas alegrías. Yo sé que sí. Compadre, que esas alegrías vengan con una mujer y te saquen de la percha, brother. Pero esas ofertas no te han faltado. Tú sabes que si quieres novia o esposa, aquí estoy para ti, bebé. Gracias, Marucha. Pero... yo tengo otros planes. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Se dirige a qué departamento? Al del señor Jaime Iván Cavídez. Sí, su novio. Ya lo anuncié. Véjame. No, 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 no. Lo va a anunciar. No, por favor. Es que mire, yo vine de Ecuador para darle una sorpresa. Y si usted me anuncia, ya no es una sorpresa. Por favor. Sí. Además, mire, tengo las llaves de su departamento. Entonces, yo voy a poder entrar sola. Bueno, está bien. Siga derecho y dobla a la izquierda y ahí está el ascensor. Bueno, muchas gracias. Feliz año. Feliz año para usted también. Gracias. ¿Aló? Hola, mamita. ¿Cómo estás? Es Carlitos. Carlitos, mejito, ya llegaste. ¿Sabes qué? Espera un minutito. Ya me cambié enseguida de ropa y te voy a ver. No, 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 mamita. Justamente, justamente por eso la llamo. Es que no, no pude viajar. Me moría del miedo y me bajé del avión. Carlitos, mejito. Ya no importa, mejito. Me va a dar mucha pena no verte, pero... Pero es mejor que estés allá. Allá está toda la familia y... No hay nada como la tierra de uno, mejito. Sí, es verdad. Perdóname, mamita, de verdad. No, Carlitos, ¿qué dices, papito? No, yo no tengo nada que perdonar. No, mejito. Mira, mejor que estés allá, ¿sí? Mejor estar en nuestra tierra. Señora, por favor, nos pueden enterar. Mejito, yo me tengo que despedir. Me están llamando para... Para festejar el año nuevo. Chao, mamita. Te quiero, mejito. Chao, bendiciones. Joder, tía, que te están esperando. Sí. Eh, Benicio. No leas lo que hay ahí, por favor. Pero, ¿por qué? Porque... Porque yo te voy a decir que hay ahí. Vamos. Sal そ Modernas. Ganado. No. 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 Mejor. No. 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 Amor? Amor?